5 de marzo. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están en este domingo? Yo muy agradecido, muy confiado en mi Dios. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Salva, oh Dios, a Israel de todos sus peligros. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También hoy queremos contemplar tu gloria, Padre Santo. Gracias por este día, hermanos. Si escuchan por allí una voz así, no muy clara, se trata de que he estado usándola mucho y muy fuertemente en estos días. Hoy nos trae la palabra. ¿Qué ejemplos? Primero el de Abraham. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. El Señor nos invita a salir de nuestra zona de confort. Esto lo celebro con un sorbito de café. Tranquilo estaba Abraham, ya mayor, con su esposa Sara, mayor. No tenían hijos. Tenían sirvientes, ganados. Estaban allí ya tranquilos, esperando el final. Pero el final solamente lo marca Dios. La llamada es permanente. No importa la época, la edad, la condición. Sal de tu tierra. Haré de ti un gran pueblo. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre y será una bendición. Hoy el padre de la fe es el modelo a seguir. Él, a pesar de las circunstancias, obedece a la voz del padre, a la llamada de Dios. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Así fue Abraham, porque eres el padre de la fe. El padre de un gran pueblo, Israel, que luego se convierte en todo el pueblo de Dios, toda la humanidad que cree en Jesucristo y por él encontramos la salvación. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y en la riqueza de la palabra de Dios de este domingo, Pablo le exhorta a Timoteo a tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. Esto no es fácil, sí, Señor. Sabemos que predicar el Evangelio y ser testigos tuyos requiere esfuerzos, sacrificios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestros méritos, porque nadie tiene méritos. Dios dispuso darnos su gracia. Así es, Señor. Es la gracia de Dios la que corre por nuestras vidas. Jesucristo, nuestro Salvador, destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio de ese Evangelio al cual yo quiero seguir entregando hoy y siempre la totalidad de mi vida. Jesús, en ti confío yo, Jesús, en ti confío yo, confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos. Jesús, tus dos rayos, tus dos rayos, que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh, Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Dios, Padre eterno, creador y salvador, ven llena mi alma. Fortaleceme la tú, que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Qué gran ternura, amor y comprensión, cuanta grandeza, piedad, paz y perdón, cuanta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh, Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Esta canción refleja la misericordia del Padre Celestial. En este segundo domingo de cuaresma, se nos invita a contemplar la transfiguración de Jesús. El domingo pasado era Jesús en el desierto, pasando hambre, sed y siendo tentado por el demonio. Y hoy lo vemos en la montaña, donde se transfigura, su rostro resplandece como el sol y sus vestidos, junto con el de Elías y con el de Moisés, se volvieron blancos como la luz. Así es nuestra vida, nuestra vida tiene momentos de desierto, de sufrimiento, de pruebas, de tentaciones. Pero también nuestra vida tiene momentos de gloria y de contemplación, de felicidad y de alegría, en donde uno dice como las cosas siempre fueran así. Como lo describió muy bien Pedro, el Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré tres chozas, mantenernos en esta zona de conforto. Aquí estamos muy bien, con piscina y todo, con barbecue. Tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué tranquilos, allí había buen vino y todas esas cosas. Pero cuando hablaba Pedro, desde una nube, se oye una voz que dice, este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Una manifestación, lo que le llamamos una teofanía o una epifanía, que es la manifestación de que ese es el hijo de Dios. Pues yo quisiera que cada uno de nosotros fuéramos esa epifanía del Padre, que cuando contemplen nuestro rostro puedan encontrar la paz, la alegría, la esperanza. Esta persona me da confianza, porque así es cuando estamos transformados por el amor y por la gracia de Dios. Podemos sonreír, aun en medio de nuestras tristezas y frustraciones. Jesús les dice, cayeron de bruces, espanto, levántense, no teman. Eso es lo que Jesús siempre te dice a ti, levántate de tus caídas, de tus tristezas. Y así, así transcurre la experiencia de la fe. Si estoy cansado y débil por mis cargas, y siento que en la angustia me perdí, aún así te espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros, cruzando un mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Si, Señor, tú siempre me levantas, qué alegría siento. Hoy, el tercer día de la colecta educativa, tantos artistas, tanta gente buena, voluntariamente donando su tiempo y su talento. Gracias, Padre Celestial, porque hay gente buena en este mundo. Y sobre todo, el mensaje de la palabra de Dios, cómo nos alienta. Sabiendo de que Dios, como dice la canción, tú esperas siempre por mí. Cuando pensamos que nuestra alma estaba muerta, llegaste tú como la luz del sol. Y eso quiero para mi gente, mi pueblo, mis seguidores de Cafecito Espiritual, que cada día se añaden más. Quiero que te levantes con esa alegría y esa esperanza y esa fuerza de Dios. Te deseo mucha salud. Oremos por la salud de todos los enfermos y por los que cuidan de ellos también de una manera muy especial. Dios, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.